Hola, soy Laura Godoy, Miss Guatemala para Miss Universo 2012 y estas son mis favoritas. Rosado. Pollo, pollo, a la parrilla me encanta. Ostretonas. Ay, todas las románticas en español. Arjona, Ricardo Arjona, mi paisano. Ay, romántica, The Notebook. Tensel Washington. Sandra Bullock, me encanta Sandra. Me encanta. Mi mayor debilidad son los dulces. Me encantan, aunque esté a dieta, yo mismo ya tengo un dulcito, tengo un chocolate escondido o algo. Me encantan. Ay, me encanta mucho el trabajo de Jimena Navarrete, Diana Mendoza, porque ha sido a mí, se ha sido muy natural, muy ella. Jun wortoso, y en cycles es una%ió. Me encantan, yo mismo. Tien. Yorgan. Deity. Me lettere.